¿Qué tipo de accidente tuvo? El hombre es mecánico y lo encontraron debajo de un carro, jefe. Pues que se moleste el cirujano, que se moleste Evita, que se moleste el mismo aparato cuando despierte. Yo no me puedo quedar detrás de este vidrio cuando puedo estar ahí adentro. ¿Por qué? ¿De mi parte del hospital? ¿Esto qué es loco? Yo no puedo creer cómo ni cómo me haces a mí. ¡Amor! ¡Gloria! Enfermeras. Hoy. Después de La Nieta Elegida. Canal RCN. ¡Gloria!